Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís atrás en mi canal de YouTube. Soy Zoceta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual, después de probar la Piatcho MP3 500 Sport por ciudad y a vías interurbanas, vamos a probarla ahora donde más nos gusta, en carreteras de curvas reviradas. Bueno moteros, sin más dilación, ¡vamos a ello! Vamos a probarla por aquí, por carreteritas de curvas. Venga. Bien, bien, bien. Se hace un poco extraño, en algunos puntos parece que la moto vaya a caer, pero no cae, no cae, aguanta bien. Qué extraño, es una sensación un poco extraña. Supongo que será mental, pero ¡ostras! Vale, bien, es eso, es una sensación un poco rara al principio, pero a la que te adaptas te da incluso más confianza, ¿vale? Porque, no sé, se nota como ese tren delantero que siempre está ahí apoyado con las dos ruedecitas, ¿no? No sé, a lo mejor es algo psicológico también, ¿vale? Es lo que os comento, en estos casos también la mente hace mucho, pero hostia, va guay, va guay. No se nota para nada raro cuando te acostumbras. Parece, bueno, es prácticamente como si lleváramos una moto. O sea, no se nota tampoco muy distinto a la que te vas adaptando. Al principio sí que os digo que ya la cabeza nos hace cosas raras. Pero bueno, ya lo veis, la moto ahí a full inclinadica y el suelo así bastante fresquito y húmedo en algunos tramos. Y nos da un poco igual, nos da un poco igual. Incluso los bachecitos estos, en los baches sí que se agradece esto de la doble rueda delantera, ¿eh? Se agradece bastante. Porque no te hace el salto. O sea, es el típico salto que nos hace la moto cuando vas un poco inclinado, que notas que la rueda se va. Pues eso no lo hacen estas dos ruedas delanteras, porque cuando no apoya una, pues apoya la otra. Está bastante bien. Bueno, pues nada, de momento, en cuanto a curvas así medianamente cerraditas, está más que aprobada, ¿eh? Va bien esta moto. Moto, triciclo, coche-moto, como queráis llamarle. Y en terrenos así irregulares, de lujo. O sea, brutal. Evidentemente, tenéis que recordar que es una scooter, ¿vale? No es una moto. O sea, que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Para los que llevéis el coche, pues nada, los que llevéis el coche y queráis pasaros a una moto de esta, tenéis que tener en cuenta que como es evidente, mirad que vistas. Uff, pues no sigo, que me voy del tema. Como es evidente, necesitaréis una pequeña adaptación, ¿vale? Al igual que si os pasarais a una moto, es evidente esto, dentro de lo que cabe, funciona como una moto, ¿vale? Contramanillar y todo igual. Por ello, hay que adaptarse. Así que, aquellos que os paséis al principio con calma, cuidadico, aprendiendo poco a poco y sin excederos demasiado, ¿eh? Que esta moto cuando le achuchas, corre, sobre todo si no estás acostumbrado a llevar dos ruedas. A ver, en curva súper cerrada. Bien, bien, no representa ningún problema, ¿no? No representa ningún problema. Nada, está aprobada, ¿eh? En cuanto a las curvas y tal, tiene un buen funcionamiento. Sobre todo, tratándose de lo que sería una Maxi Scooter. Porque esto, al fin y a cuentas, es una Maxi Scooter que se puede llevar con carne de coche y que tiene dos ruedas delante. Resumiendo, es eso. Uno con un bichejo de estos se lo puede pasar perfectamente bien y, bueno, lo podemos dar un todo uso. Ahora, cuando paremos, vamos a mirar también el equipaje que le cabe y todo el rollo. Que esta, además, la que me han dejado, nos viene con un baúl de 50 litros, creo. Que cabe en dos casacos integrales. O sea, una pasada. Aquí nos podemos coger la moto y viajar al fin del mundo e irnos por ahí una semanica que tenemos equipaje. Voy a parar aquí, voy a esperar a la novia y a ver qué nos comenta también de la suya. Por cierto, tiene warnings, ¿eh? Lo que decía, la podemos parar tal cual, sin ponerle el caballete ni nada y la moto aguanta. Algo bastante curioso que también nos ha comentado el comercial era que si cuando está parada le damos gas... Da miedo darle el gas con la moto así encendida. No hace nada, no hace nada y no tira. ¿Por qué? Porque lleva un sensor de peso, ¿vale? Y si no estamos sentados encima, la moto, si le damos gas, no acelera. Eso está bastante bien, porque si no podría venir cualquier gracioso. Le da el gas y se haga la moto a tomar por c***o, porque se desbloquearían las ruedas, se caería y tal. Esto no pasa, ¿por qué? Por esto de aquí. ¿Por qué? Aunque le demos gas, a tope, ¿eh? ¿Veis? Se apaga, a ver, eso de ahí, se apaga esta lucecita de aquí y ahora ya si le damos pa'lante y se desbloquea. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo se nota en carreterita de curvas? Bueno, aún falta confianza, cogerle la confianza. ¿Sí, no? Sí. Nada. Poquito a poco. Es una situación muy rara. ¿Es rara? Es extraño, ¿no? Bueno, yo ya me estoy adaptando, ya le estoy pillando el truquillo. Pero, nada, vamos a seguir con la prueba. Os voy a enseñar otra cosilla que está bastante bien. Sobre todo para aquellos que venís del coche, ¿vale? Y es que, en cuanto a la hora de mover la moto desde fuera, si tenéis las ruedas bloqueadas, pues es muy sencillo. Mira, voy a quitarle el freno de mano. Y para moverla, claro, no tenemos que ir con ese cuidado de que la moto se nos vuelque, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, la estoy tirando para atrás, cuesta arriba. Que, como os imaginaréis, con esta moto cuesta un poquito, ¿vale? Por el peso y tal. Pero, en cambio, no hemos de vigilar que la moto se nos desequilibre ni nada. Porque, bueno, se aguanta, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Se aguanta la moto sola y, bueno, eso nos hace que maniobrarla en parado, pues sea más sencillo que otras scooters del mismo peso. También, por ejemplo, si tenéis la moto aparcada donde el coche y tal, y a veces os la tiene que mover la mujer o un amigo, lo que sea, para sacar el coche. Pues, claro, eso facilita un poco el moverla, ¿vale? Sin que os la vayan a tirar al suelo ni nada similar. Venga aquí a probar la MP3 500, ¿eh? Esta es la 500 Sport. Como ruge, ¿eh? Ruge bastante. Es divertida por aquí también, ¿eh? Ojo. Va bien, va bien. Es fácil de llevar esto, ¿eh? A la que le pillas el rollito, te diviertes también con ella como un enano. ¡Buah, mira! Ahí se ha notado, ¿eh? La doble rueda delantera porque la izquierda se mete un poquito porque había un bache, pero en cambio la derecha ha mantenido. Y eso, ahí es cuando se agradece este doble tren delantero. Cuanto a la frenada, frena bastante bien, ¿eh? Incluso para una conducción deportiva, teniendo en cuenta que es una scooter, va bastante bien. ¡Buah, ya veis! ¡Ya lo veis! ¡Ya lo veis! Bueno, nos hemos divertido bastante, ¿eh? En este trocito, sí, sí. Va bastante bien. Se nota bastante estable y tal. Al principio nos hemos de acostumbrar un poquito a esta sensación de como que va a caer la moto. Pero una vez le pillas el rollo, da incluso más seguridad que una o dos ruedas. ¡Cómo jode que pase esto! Me he quedado sin batería en la GoPro y he tenido que cambiarla. Bueno, vamos a seguir con la prueba. A ver, yo por ejemplo, en mi caso, no sé si me decantaría por una o tres ruedas. Pero, claro, aquellas personas que a lo mejor estáis con 35, 40 años, que tenéis el carnet de coche, no tenéis el carnet de moto y estáis viendo que, hostia, podríais adelantar tiempo y ganar un poquito en calidad de vida Pasándoos a las tres ruedas es una buena opción porque no os tenéis que sacar el carnet de moto y podéis haceros con una buena scooter. Bueno, un maxi-scooter, de hecho, ¿no? Y de tres ruedas, que además ganáis en seguridad. Ya os digo que esta motillo, para darle un todo uso, vamos, es más que muy decente. Bueno, vamos a parar por aquí, vamos a verlas un poquito en parado y vamos a cambiar de moto. Nos vamos a pasar a probar esta de aquí, la 300. A ver, el escalón. ¡Ole! Oye, pues va bien esto también para subir escalones, ¿eh? Lo hemos subido así de lado y no problem, ¿eh? Primero subo una rueda, luego la otra, pim, pam, pim, pam, y nada, está chupado. Y para bajar lo mismo, ahí se nota. Sobre todo si bajamos así un poco ladeados. Bueno, vamos a bloquear ya la MP3 500 Sport y se la dejaremos para Nirechan para poder probar nosotros esta de aquí, la MP3 Yurban 300. ¿Has visto? Va bien, ¿eh? Bueno, moteros, aquí vamos a finalizar con este vídeo en el que hemos probado esta Piat Joe MP3 500 Sport cedida por el concesionario Vespa Ballard. En cuanto a sus pros y sus contras, como es evidente, el mejor de sus pros es que esta moto tiene la modulogación de triciclo, ¿vale? Por lo que se puede llevar con el carnet de coche. Otro de sus pros es que el doble tren delantero le da bastante más estabilidad, tanto a la hora de tomar curvas en superficies irregulares o sucias, como a la hora de frenar. Otro pro también es que tiene una potencia más que suficiente para darle cualquier tipo de uso. Y finalmente, algo que veremos también en el próximo vídeo, que tiene bastante capacidad de carga. Sobre todo si le llevamos así con un baúl trasero. Además, la verdad es que me ha convencido bastante en cuanto a su funcionamiento y su paso por curva, ¿no? Es un poquito raro al principio, pero cuando nos acostumbramos, la verdad es que tiene su rollito. Como contra, pues bueno, que pesa bastante, ¿no? Queráis que no, pesa sus 270 kilos y luego también el precio. Claro, todo este sistema de las ruedas delanteras y tal, encarece lo que es el producto. Pero bueno, la verdad es que es algo que vale la pena, sobre todo si solamente tenéis el carnet de coche, ¿no? Puesto que si os tenéis que poner a sacar el carnet de moto y tal, vais a perder también el tiempo de sacaros el carnet, el dinero, etc. ¿No? Así que eso ya es valorarlo vosotros mismos. En el próximo vídeo, vamos a probar esta de aquí, la MP3 Urban 300. Bueno, moteros, espero que os haya gustado bastante este vídeo. Ya sabéis, como de costumbre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si sois nuevos en este canal, no olvidéis de suscribiros para poder ver los próximos vídeos. Bueno, familia, nos vemos pronto. ¡Gas! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina